Cuando vemos un gobierno norteamericano que siempre fue de alguna manera, digamos, el policía de esta región y resulta que ahora lo vemos más de ese lado, del lado de las tiranías, con Venezuela, bueno, están sentados conversando. ¿Por qué los Estados Unidos también ahora anda en esta órbita izquierdosa? Se hizo todo este show y en verdad, ¿qué garantías le ofrece el régimen de Maduro a empresarios colombianos? ¿Apertura de qué? Si además la frontera siempre ha estado abierta para los grupos delincuenciales, para el tráfico, para el contrabando, es decir, la frontera nunca ha estado cerrada para los criminales. ¿Qué apertura? ¿De qué apertura estamos hablando? De ninguna, porque entre otras cosas, cualquiera que quiera llevar una mercancía hacia territorio colombiano, bueno, no necesita llegar a la línea fronteriza. Eso no pasa de ser una burla más para la población fronteriza. Bueno, el régimen ahora está de fiesta, está celebrando porque el gobierno de Colombia está negociando con el ELN y para ellos esto es una festividad. Dios mío santo. Por favor, como si uno no supiera que la mayoría se alojan en Venezuela y son custodiados incluso por las fuerzas del país. No, de verdad que uno queda impactado definitivamente. ¿Tú en dos platos estarías de acuerdo con las personas que sostienen que Maduro se presta a dar un bombazo sorpresa de adelanto de elecciones probablemente para el año 2023? El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados está solicitando, empujando y buscando que esas elecciones no se den en el 2024 porque tendríamos muchísimos meses para seguir esta gestión, sino que se adelantaran. También hay una convivencia de varios actores que se dicen ser opositores, que están muy interesados en que esto se produzca. Las migraciones, los inmigrantes, esto que está pasando en los Estados Unidos, que están llegando olas de migrantes venezolanos en su mayoría. Y entonces vemos que los gobernadores los montan en autobuses y los mandan a las casas de los demócratas, de los funcionarios que están ahorita en el gobierno. Pareciera que Venezuela están abriendo las cárceles a los presos comunes, no a los presos políticos, por supuesto, y los están enviando en grupos masivos de migrantes. Y les borran, por supuesto, los prontuarios, etcétera, etcétera, pero para crear precisamente desestabilización. Ustedes saben que está preparando Vladimir Putin una gran celebración para decir que su invasión a Ucrania fue tan exitosa que logró anexarse unos territorios y que además las poblaciones en ese referendo que celebraron dijeron que sí, que querían ir a los brazos de Vladimir Putin, mientras más bien los ucranianos están celebrando la toma de vastas regiones desde donde han echado a los soldados rusos que han fracasado en su incursión militar. Esas ridiculeces y las espumas y las cosas, yo de verdad digo, la gente está loca, mi hermano.